hola cómo estáis bienvenidos de nuevo hoy vamos a continuar viendo las utilidades que nos ofrece la página web de muka concretamente veremos los configuradores hoy veremos el space recordar que un configurador nos va a permitir una agilidad un guiado durante todo el proceso nos va a permitir utilizarlo las 24 horas del día los siete días de la semana desde cualquier lugar desde cualquier dispositivo esto nos va a permitir una autonomía y en cualquier momento podemos realizar presupuestos pedidos al instante pasemos a ver el configurador si estáis conmigo en www.muka.es la parte superior encontraréis soporte técnico a continuación entraremos en configuradores hoy veremos el space entremos en configurar en todos los configuradores nos van a salir diferentes partes en la primera parte normalmente nos suelen pedir los datos de medidas el tamaño en la segunda parte los tipos de accesorios y el sistema que queremos hacer y finalmente nos da el resultado pasemos a rellenar los datos que nos solicitan recordar que nuestra página web tenéis planos tenéis vídeos y cualquier otra ampliación que necesitéis previamente en la primera línea nos dice número de puertas qué es esto que hago bien fijaros que aquí a la derecha tenéis esta flechita si pincháis sobre ella o saldrá un desplegable en lo que os dice que seleccionemos un valor para un armario de dos puertas o de tres puertas recordar que si tuviésemos un armario de cuatro partes de cuatro puertas perdón serían 2 y 2 si es de 5 haríamos un 2 y 3 y así las posteriores combinaciones elijamos un armario de tres puertas a continuación nos pregunta altura del armario por defecto sale una cantidad 1800 digámosle 2000 dos metros para cambiar un poquito la anchura del armario vamos a ponerle 2100 ya lo tendríamos todo pues entonces continuemos vale lo primero que nos va a preguntar es instalación de los carriles selecciona un valor vamos a dar al desplegable a ver qué opciones nos da y nos dice podemos elegir los carriles atornillados o unos carriles clipados que es esto si le damos atornillado sería un carril que atornillaríamos desde abajo al superior y el inferior lo atornillaríamos desde desde abajo hacia abajo en este caso se verían los tornillos yo os recomiendo el nuevo sistema que hemos sacado clipado en el que van estos clips que se atornillan a la parte superior del módulo y sobre el que en estas pestañitas se clipa el carril esto nos va a permitir un montaje y desmontaje mucho más rápido incluso que vaya pre montado a casa del cliente y además no vamos a ver en el hueco interior del armario ningún agujero de tornillo ni nada continuamos espesor de los paneles por defecto sale 18 porque porque es el espesor mínimo que requiere el sistema por lo tanto vamos a poner el 18 el mínimo nos pregunta cierre slow moff en puertas esto que es esto es el cierre con un pistón amortiguado para que la puerta cuando la empujemos cierre suavemente y no pegue esos golpes molestos que suelen pegar estos tipos de armario pues si dijamos que sí nos dice incluir perfil tirador habíamos pensado poner un perfil tirador vamos a ver qué nos ofrece de muka nos está ofreciendo este modelo pinchamos en él a ver si se ajusta lo que necesitamos aquí tenemos una imagen del tirador que nos ofrece el configurador vale pues se ajusta más o menos a lo que pensaba adelante lo quiero lo dejamos seleccionado finalmente nos dice incluir guarda polvo superior que es esto si le damos al desplegable elegimos que si nos sale que simplemente es la plaquita superior para cubrir los carriles y que no entre el polvo a pues no no lo quiero pues no pasa nada volvemos a pinchar aquí le decimos que no ya lo tenemos todo terminado pero si nos queremos asegurar de los datos inicialmente hemos puesto simplemente tenemos que volver atrás veríamos los datos que hemos puesto son correctos continuamos y finalmente continuamos fijaros ya está así de sencillo fijaros qué cantidad de código nos ha dado todos los códigos que necesitamos nos dice además las cantidades concretas que necesitamos para ese armario no necesariamente tienen que ser esas cantidades dependerá de qué tipo de trabajo y cuántos armarios que queramos realizar pero aquí ya tenemos todos los códigos y todas las cantidades pero no es todo bajar conmigo hacia abajo y fijaros en base a las medidas que le hemos puesto nos dice la longitud de los carriles cómo los tenemos que cortar y qué cantidad necesitamos pero aún más nos crea una imagen para que veamos cómo quedaría ese armario montado y aquí termina todo no si subís conmigo fijaros añadir al carrito podemos hacer ya directamente el pedido vamos a hacer el pedido añadir al carrito nos lleva directamente a la página privada de muka para ello necesitamos un usuario y una contraseña para poder acceder que no tenéis todavía acceso que estáis esperando ponerse en contacto con mis compañeros de atención al cliente y os darán uno rápidamente que si lo tenemos iniciemos sesión pondríamos el usuario ponemos la contraseña iniciaríamos sesión fijaros lo que está haciendo está trasladando todos los datos que teníamos en el configurador nos ha trasladado al carrito fijaros qué maravilla nos ha puesto todos los códigos que necesitamos ahora simplemente tendremos que poner las cantidades que necesitemos y realizar el pedido como habitualmente lo realizamos pues está aquí el configurador del space nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo no Gracias.